La balagón la tiene para centrar, levanta, centro, el portero sale mal, llega... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Claudio Nicolás Cardoso! ¡En chilena Claudio Nicolás Cardoso! ¡En un error del portero Mario Flores! ¡De espaldas al barco! ¡Hace el pum, 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 pum! ¡Gol de España! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Cardoso! ¡Este es el fútbol maravilloso! ¡España 3, Arrias 1 Américo! ¡Vaya forma de lucírsele de Claudio Nicolás Cardoso! ¡De un error nace una virtud! ¡Y esa virtud es de Claudio Nicolás Cardoso que midió bien la distancia del balón y se lució de esta forma! ¡Disfrútenlo en alta tecnología a través de Corporación Televisentro! ¡Este gol paga el precio de la entrada de todos al Estadio Francisco Morales!